La inflación se puede bajar paulatinamente en cuatro años para llegar a un dígito, es decir, para estar en un estado normal. Pero para eso hay que decir, sí, el nivel de inflación es este, sí me voy a comprometer y te voy a dar una cifra de cuánto el gobierno quiere que la inflación sea el año que viene, discutamos salarios en base a esta inflación y si yo incumplo, reabrimos. Claro, pero es como asumir la realidad primero que nada. Hay que asumir la realidad y prometer hacia dónde se va y decir cómo uno lo va a hacer. Eso alinea muy rápido las expectativas. Entonces, una economía puede funcionar con todos pensando que la inflación es 40 o parecido, con todos pensando que es 20 o parecido, con todos pensando que es 5. Para que no tenga un costo en términos de ajuste, lo que es importante es que te crean.